Angustia, miedo e incertidumbre de esta forma define el matrimonio ilicitano su situación en Ucrania tras el estallido de la guerra. Al suroeste de Ucrania se encuentran atrapados el matrimonio formado por el ilicitano Luis Delgado junto a su mujer de origen ucraniano Svetlana Kamar que viajaron dos días antes del estallido del conflicto con motivo de una competición deportiva de baile y que actualmente también se encuentran atrapados en el hotel donde se hospedaban. El alcalde de Elche, Carlos González, ha explicado que están en continuo contacto con el matrimonio y que de hecho esta misma mañana junto con el concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera, han podido mantener una conversación. Sabemos que están en buen estado, están preocupados, obviamente, que están en contacto con el consulado y que en definitiva están a expensas de que el gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores pueda organizar su repatriación. Ayer fueron repatriados más de 100 nacionales, más de 100 españoles que estaban en Ucrania y estoy convencido de que pese a la dificultad de operar en un país en guerra, el gobierno de España está poniendo el máximo interés en organizar la repatriación de los españoles que todavía quedan allí. En la conversación mantenida vía WhatsApp la pareja ha transmitido al consistor y licitano que están preocupados pero en buen estado y que se sienten totalmente abandonados por el gobierno español, ya que la embajada ha tardado cinco días en contactarles y no les ofrece un dispositivo para la salida del país. Estaremos en contacto y si podéis difundir todo lo que podáis para ver si alguien, alguna organización, alguien que venga aquí a traer ayuda humanitaria que nos pueda sacar o algo, pues por nuestra parte estaríamos agradecidos. Esvetlana Kamar es profesional de los bailes de salón, motivo por el que viajó a Ucrania junto a su marido e ilicitano Luis Delgado. La pareja reside de manera habitual en la ciudad ilicitana.